Ya estamos de regreso. Bueno, pues me entero, y es ignorancia mía, que el jueves va a ser el Día del Árbol. Están conmigo Ricardo Ibellez y Gabriela González de la Fundación Fura, Fundación Rescate Arborio, aquí en León, la Asociación Civil. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Mucho Día del Árbol y muy pocos árboles, ¿no? Pues desgraciadamente, pero bueno, en la medida de lo posible ahí se hacen esfuerzos para mantener los que tenemos e incrementar el número de ellos en nuestra ciudad. A ver, ¿qué van a hacer ustedes en esta celebración? Bueno, nosotros el día jueves vamos a plantar un solo árbol, es lo que comúnmente hacemos en este día, y de esa manera recordar el Día Nacional del Árbol. Día Nacional del Árbol, es importante señalarlo. Aparte hay un Día Mundial. Hay un Día Mundial que ya pasó, fue el 28 de junio. Muy bien. Pero el Día Nacional está por decreto, desde 1959, por decreto presidencial, está instituido y se celebra el segundo jueves de julio de cada año, y en este caso nos toca este día 13, jueves. Y aparte del decreto que se hizo para instituir el Día del Árbol, se instituye la fiesta del bosque, que también durante todo el mes de julio se celebra la fiesta del bosque, porque, pues, dado que los bosques nos proveen de muchas cosas, alimento, refugio para los animales, equilibrio, y sobre todo, sí, ahorita, pues, son indispensables para tratar de equilibrar el cambio climático. Pero si es un Día Oficial, bueno, quienes primero deberían estar en la primera línea celebrando o haciendo acciones, tendrían que ser nuestras autoridades, ¿no? ¿Ya se coordinaron con ellos? Bueno, nosotros con ellos, este, ahorita no hemos tenido coordinación para ese día en concreto. El día sábado... Porque más es quienes tienen los presupuestos públicos, ¿no? Sí. Se podrían impactar decisivamente. El día sábado vamos a hacer una arborización con ellos, este, en el camión de Juan Alonso de Torres. Aprovechemos e invitamos a todas las personas que nos estén escuchando o viendo, para que ese día, ahí enfrente de la deportiva que está sobre Juan Alonso de Torres, a partir de las ocho y media de la mañana, vamos a hacer una actividad que está organizando la Dirección de Gestión Ambiental, y vamos a arborizar lo que es el camellón de Juan Alonso de Torres con especies nativas, que es algo muy importante que se maneja en nuestro municipio. ¿Qué van a separar? Vamos a plantar unas, este, encino blanco, encino rojo y algunos, este, palo verde. Ya nada de tabachines. No, tabachines y jacaranda, esos son árboles muy bonitos en Brasil y en Malasia. Creo que es algo de las políticas públicas que acertadamente se han manejado en nuestro municipio. El manejo de las especies nativas. Entonces, ni siquiera en compensaciones están recibiendo ese tipo de especies. Esperemos que esté sucediendo de esa manera. Muy bien. Y la concientización a la población en general, bueno, las actividades sirven, pero ¿cómo sientes que está funcionando? Las políticas educativas ya están incluyendo más información ambiental, Ricardo o Gaby. Yo creo que sí, mira, Arnoldo, este, el tema de los árboles en nuestro municipio, al menos podemos decir que ha estado como ocho columnas, este, se trabaja aquí en medios, etcétera. Bueno, o porque hay personas que ahora se fijan que los tumban. Claro. Creo que eso es importante. Esa concientización está, que volteamos ahora sí y vemos, este árbol estaba y ya no está. Entonces, hay más denuncias, hay más personas al pendiente de los árboles. En Irapuoto también está ahorita suspendida una obra, precisamente por la cuestión de los árboles. Entonces, creo que poco a poco hemos estado trabajando todas las organizaciones de la sociedad civil para hacer conciencia sobre el manejo de los árboles. Digo, ahí todavía acabo de pasar ahorita y una taladera de árboles sobre Avenida Guanajuato, hay Jardines del Moral, ya está denunciada, etcétera. Obras públicas, también por ahí de repente empiezan a hacer algunos estropicios con nuestros árboles. Zapal también ahí está ya denunciado sobre algunos trabajos que están haciendo en el camellón de Juan Alonso de Torres y Paseo de los Insurgentes. Pero digo, nos damos cuenta, ya los vemos y entonces yo creo que es importante más personas a cargo del cuidado de los árboles. ¿Se puede calcular el déficit que tenemos en más arbórea, Ricardo, en la ciudad por habitante? ¿Cómo es esto? Mira, en teoría 22 árboles son lo que cada quien necesitamos para tener nuestro oxígeno asegurado, 22 por habitante. Eso nos daría 22 por 7500 millones o 7600 o por ahí que ya vamos. Millón y medio en León, pues multipliquemos. Por ahí en una ocasión Fidel Rodríguez dijo que había 3 millones de árboles en la ciudad. Es cierto que dentro de esos 22 millones de árboles también hay que contar los que están en el Amazonas o en la Sierra de Lobos, etc. Aquí importante es señalar el árbol en el bosque urbano porque ese juega otro papel totalmente diferente al árbol forestal. Nosotros ya sabemos que el microclima, la retención de contaminantes, el hábitat de especies, aves e insectos, etc. Y además, bueno, antes del concreto, en este lugar había fauna y flora nativa. Y creo que por eso es importante enfatizar esta cuestión de si vamos a poner árboles, vamos a ponerlos de especies nativas. No esa visión antropocéntrica de traerme jacarandas y tabachinas porque son muy bonitas sus flores. Entonces, aparte de lo bonito, o ficus porque crecen muy rápido, o eucaliptos o casuarinas, ¿no? Nuestras especies nativas no es un capricho, es parte de todo un sistema biológico que participa porque hay flora y hay fauna que comparten ese hábitat. En el que llega un invasor, el hombre, y agarra y hace destrucción de todo. Yo creo que de alguna manera este trabajo que se está haciendo, y repito, las políticas ambientales en nuestro municipio abonan en ese sentido, gracias a la paleta vegetal, que es trabajar especies nativas no por una cuestión de gusto, etc., sino porque hay un razonamiento biológico, ya lo dijo, vino a decir el doctor Sarucán cuando hizo la presentación del estudio de biodiversidad de nuestro estado. Debemos ser orgullosos de nuestra biodiversidad, somos el quinto estado de biodiversidad en este país, entonces creo que tenemos que aprovechar lo que tenemos. Aparte, hay que considerar que León no es, bueno, o Guanajuato no es un estado que abunden las lluvias, entonces nuestra fauna y nuestra flora están preparados para ese tipo de climas. A nosotros sembrar árboles nativos fomentamos un ahorro de agua, porque estos árboles están acostumbrados a cierta sequía o a ciertos periodos sin agua. Entonces, de entrada, aparte de fomentar y ayudar a nuestra fauna y a nuestra flora, lo que estamos haciendo también es cuidar el agua, ¿no? Y es algo bien importante, además de que, bueno, el tener arbolado urbano beneficia o impacta también económicamente, porque eso sube de precio los bienes inmuebles. Y es algo que, bueno, si ya no lo ven por la cuestión ambiental, por lo menos que tomen en cuenta eso, ¿no? Porque finalmente es algo que, aparte de subir el valor de los inmuebles, nos beneficia a la salud, ¿no? Hablamos de que también es el mes del bosque. Así es. Y aquí tenemos, pues, a Sierra de Lobos, ¿no? Exacto. Y creo que sí está sufriendo algo de deforestación. Sí. Mucho. Sierra de Lobos, Santa Rosa y otras áreas boscosas que tenemos en nuestro estado. Es un bosque... Yo decía mucho tal de clandestina. Desgraciadamente, sí. Son bosques de encino. Siempre cuando escuchamos la palabra bosque queremos ver pinos. Y creo que también son de las cuestiones ahí medio chistosas que tenemos las personas, ¿no? No solo un bosque es ejemplares de pinos. En este caso, nosotros tenemos riqueza en encinos. Nuestros cerros son bosques, aunque sean arbustos, ¿no? Selva baja caducifolia. Ese es el término correcto. Entonces, eso es lo que anteriormente había en nuestra ciudad. Salgamos aquí a San Felipe o salgamos también aquí a San Francisco del Rincón, pasando la autopista Aguascalientes. Entonces, vamos a encontrar porciones de lo que abundaba de vegetación en esta zona antes de que pusiéramos la ciudad. Entonces, creo que es importante hacer esta concientización sobre aprovechar lo que tenemos. Es lo que nos tocó y tenemos que sentirnos orgullosos de esto. Y esto de sentirnos orgullosos nos lleva a otro tema que es también el de la identidad. Y parte de la identidad y los árboles, pues está que tenemos también un árbol nacional que es el Agüehuete. Ese sí... Ese sí requiere mucha agua, ¿no? Sí, ese es un árbol que requiere mucha agua definitivamente. Los que están en Manuel Doblado. En Manuel Doblado, que es un lugar muy bonito. Es un árbol que ya está por decreto desde 1921, está establecido que es el Árbol Nacional. Entonces, el Agüehuete, Sabino o Ciprés de Moctezuma, que es importante también reconocerlo y debe ser nuestro orgullo, ¿no? Junto con todos los árboles que tenemos en esta zona. Está la ribera del río Lerma en esa zona de Estalhuatierras. Exacto. Acá Ámbaro, Cortázar, está lleno de Sabino. Sí, que además... O estaban, no sé. No, no, esos afortunadamente sí no son tan atacados. Pero el río ya no lleva agua todo el año y también ese es un factor. Exacto. Esas modificaciones que hacemos, la afectación a los árboles y a la fauna no solamente es talarlos o matarlos, también es cuando el hábitat en el que ellos están conviviendo, pues empieza a perder sus características y entonces ya no hay agua, la tierra se erosiona, cambian la temperatura, etc. Muy bien. No quieren hablar de estos temas, no quieren hablar mucho de política hoy, hoy es un día más ambiental, entonces no sé si gustan ya cerramos con algún comentario final de ambos. Claro pues, Gaby. Bueno, pues básicamente, si tiene la posibilidad de sembrar árboles que sean nativos y hacerlo con los alimentos adecuados. Y no solo el día del árbol, Gaby, sino todo el año. Claro, así es. Así es. Bueno, en la fundación buscamos que sea por lo menos en la época donde sabemos que va a llover y que tienen mayor probabilidad. Ahorita es bueno por eso, ¿verdad? Así es. Así es, ahorita es el momento de hacer la plantación. Y sí, como dice Gaby, exhortar a todas las personas a que nos hagamos cargo de un solo árbol. Si trabajamos de esa manera, ya vamos de gana, somos un millón y medio de personas. Suponiendo que no todos tenemos la capacidad de hacerlo, dos tercios de la población serían ya un millón. Un millón de árboles en la zona urbana que serían muy buenos por todos los alimentos. ¿Alguien ha hecho un censo, Ricardo? No. ¿No lo tiene el municipio? No, no se ha hecho ningún censo. De hecho, el diagnóstico ambiental que se elaboró hace como cinco años, seis años, establece que es necesario hacer un censo porque partiendo de esa información, entonces ahora sí las políticas públicas podrán tener un mejor enfoque. ¿Y por qué no lo han hecho? Al parecer por falta de recursos. Pero con servicio social se podría... Sí, sí, definitivamente. Hay otros mecanismos para poderlo realizar. No necesariamente tiene que ser físico. En materia forestal hay algunas metodologías que nos permiten a través de elementos satelitales hacer el conteo de los árboles. Como dicen ahora los técnicos, lo que no se mide no se puede mejorar. Exacto. Lo que no se pide no se mejora. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Gabi González de Fura, Fundación Rescate Arborio de León, Asociación Civil. Continuamos en un momento. Entonces, recuerda, el jueves, Día Nacional del Árbol. Así es. Gracias. Gracias.